Hoy es el día mundial del reciclaje y es un día muy especial para mostrar las ventajas, los beneficios y también los retos que plantea el reciclaje. Así que, si quieres conocerlo, ¡vamos a por ello! Para empezar, hay que aclarar que el reciclaje es algo que se tiene que hacer todos los días. Una fecha como hoy, señalada, es para alzar aún más la voz y mostrar los beneficios, las ventajas y también los inconvenientes y los retos que plantean soluciones como el reciclaje. Porque sí, el reciclaje es necesario, el reciclaje sí sirve, el reciclaje es fundamental, pero por sí solo el reciclaje no es suficiente. Y lo primero de todo es que tenemos que saber qué es el reciclaje para poder hablar de ello, obviamente. Entonces, primero te voy a decir lo que no es reciclaje. Esto no es reciclaje. Esto es una manualidad y puede ser una reutilización, en este caso de una botella de plástico, para hacer un adorno o similar. Esto sí es reciclaje, es decir, transformar esta botella en nueva materia prima con la que fabricar productos nuevos. Y en este caso estamos hablando de un ejemplo con plástico, pero esto es aplicable a cualquier tipo de material, ya sea vidrio, metales, ropa, materia orgánica, etc. Es aprovechar ese residuo como recurso para utilizarlo de nuevo en el ciclo y fabricar así nuevos productos, manteniendo su valor tanto como sea posible y reduciendo los residuos que van a parar a vertedero, reduciendo por tanto la necesidad de nuevos recursos vírgenes, ahorrando agua, ahorrando energía, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, además también generando empleo verde, etc. Estos son algunos de los beneficios que tiene el reciclaje. Ahora bien, como te he comentado antes, el reciclaje es necesario, pero por sí solo no es suficiente. Si nos basamos en la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, el reciclaje es la última R, por lo tanto hay más cosas que se pueden hacer previas a ese paso, como son por ejemplo reducir y reutilizar. Recuerda que el mejor residuo es el que no se genera. Ahora bien, por más que tratemos de reducir y reutilizar todos nuestros residuos, se terminarán generando residuos en mayor o menor medida. Y es ahí cuando entra el reciclaje y cuando se hace necesario el reciclaje para utilizarlos como recursos de nuevo. Por lo tanto, ten en mente que el reciclaje es necesario, pero que por sí solo no es suficiente. Debe ir acompañado de medidas complementarias para que todas juntas puedan sumar y contribuir a una economía circular que genere menos cantidad de residuos, menos contaminación y permita un desarrollo sostenible sin hipotecar el medio ambiente. Y es que no hay soluciones ni mágicas ni únicas. No hay una solución que aplicándola digamos, mira, haciendo esto ya lo tenemos todo resuelto. Por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que no solamente hay que reciclar y esa es la solución para todo, sino que hay que hacer más cosas como ya hemos visto. Pero ¿y qué camino estamos llevando? ¿Se está reciclando lo suficiente? ¿Se está reciclando bien? ¿Queda todavía por avanzar? Pues mira, te voy a comentar por encima cómo está la situación. En la Unión Europea se está reciclando aproximadamente un 37,8% de los residuos, por lo que todavía queda bastante por avanzar. Y eso es un porcentaje medio. Luego, si nos vamos centrando en los diferentes países miembros de la Unión, los porcentajes de reciclado van variando de unos a otros. Pero el dato que te acabo de dar es una media de los países de la Unión Europea. Y por otro lado, si nos movemos en otro área, por ejemplo en América Latina y el Caribe, solamente el 10% de los residuos municipales terminan recibiendo algún tipo de aprovechamiento como el reciclaje, quedando por delante un 90% que no se aprovechan y terminan en vertederos a cielo abierto, basurales o también muchos de ellos en la naturaleza. Por lo tanto, hay que seguir redoblando los esfuerzos para reciclar más y para reciclar mejor. Pero sin olvidarnos de que el mejor residuo es el que no se genera. Por tanto, la reducción de residuos es fundamental, la reutilización también y, por supuesto, el reciclaje. Que no por ser el último es menos importante, sino que tenemos que ir avanzando en todo ello. Y como ves, todavía queda bastante camino por delante, tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe. ¿Y quién tiene responsabilidad en todo esto? Pues mira, todos somos responsables. Tanto la ciudadanía como las administraciones y las empresas, cada uno tenemos que actuar en nuestro ámbito de actuación para poder avanzar paso a paso y olvidarnos de excusas. Tú haz lo que esté en tu mano por reciclar. Si quieres conocer más acerca de la gestión de residuos y el reciclaje, ¿qué puedes hacer tú para ser más sostenible? ¿Cómo puedes reducir residuos? ¿Reutilizarlos de diferente forma? ¿Cómo separar para reciclar? ¿Cómo es el proceso de reciclaje de diferentes residuos? Suscríbete al canal si todavía no lo estás y échale un vistazo a estos vídeos de aquí porque te pueden resultar muy interesantes. Nos vemos en el próximo.